Estamos desarrollando, concientizando sobre todo el valor cívico patriótico de todos nuestros niños. Hemos iniciado la Semana Patriótica con mucha algarabía, con la imposición de carapeles ya desde el primer día de julio. Y las charlas correspondientes por la celebración, el día lunes ha tenido la participación en el nivel inicial, con las tres regiones naturales, cuatro regiones naturales, perdón, donde cada uno de nuestros pequeñitos han expuesto sobre todo lo que tenemos, sobre todas nuestras riquezas. El día de hoy martes tenemos la participación del nivel secundario. De ellos nos van a dar una charla sobre lo que es la corriente libertadora. Incluso vamos a tener vivencias, vivencias, no con caballos de paso, no viene el libertador San Martín y el libertador Bolívar. El día de mañana tenemos la participación de todos nuestros niños en declamación por niveles, desde el nivel inicial, nivel primario y nivel secundario, tanto individual como coral. El día jueves lo que corresponde a lo que es la corriente libertadora y sobre todo la independencia del Perú, también vivencial. Y cerramos con broche de oro el día del logro, donde cada nivel tiene a cargo departamentos. Y cada departamento va a distinguirse por las producciones de nuestros niños, ya sea adivinanzas, cuentos, todo leyenda relacionado con cada departamento. Así es, platos típicos, vestimenta, relacionado con la actividad que se le ha designado a cada sección. ¿Cómo se preparan estos niños para todas las actividades que se han programado durante esta semana, profesora? Uy, ellos se sienten bastante contentos, bastante entusiasmados, a cada rato piden estar ensayando. Bueno, dejemos también la creatividad de los chicos, porque de ellos nacen las producciones, de ellos nacen qué cosas quieren hacer y qué cosas quieren mostrar al público. Ahora, ¿esto está dentro de la currícula educativa del presente año? Por supuesto, sí, está dentro, está planificado, tanto en nuestras actividades diarias, en nuestras unidades de aprendizaje, como también en la planificación anual que se viene realizando en cada institución, como es en esta, por ejemplo, también. Ahora, ¿los profesores cómo se preparan también a través de cada aula con sus alumnos? Sí, cada profesor a nivel inicial y primaria es tutor. Cada profesor se encarga de la preparación específica, claro, sí, coordinado, porque cada nivel tiene su coordinador. En el nivel secundario también hay tutores. Los tutores son encargados de presentar a sus niños en las diferentes actividades. Así es. Ahora, ¿hay algo especial en toda esta semana patriótica, por ejemplo, en la significación de la proclama de la independencia? Sí, casualmente. Los niñitos van a representar desde que San Martín llegó a Guaura. Ya van a representarlo el día jueves. Desde la llegada de San Martín en Guaura, posteriormente, perdón, pasando a Retes, la valiosa formación del Numancia cuando se pasó a la banda nuestra, a las Patriotas. Así también tenemos la vivencia de San Martín en Lima y la proclamación de la independencia. Todo ello está a cargo de primaria en este sentido. ¡Viva Perú!